Bueno, en realidad sí hace como 7 años que vivo en Europa y viajando en Europa y vivo un poco entre Alemania, que estamos bien, y España, que está mal. Entonces, nada, un poco en cada uno. Bueno, ¿qué estás haciendo allá en Alemania, en Europa? Dando clases, siempre lo mismo, clases y shows, generalmente siempre dentro de Europa. Satisfecho, ¿no? ¿Es un buen mercado Europa? Es un buen mercado, Alemania ahora es un muy buen mercado, entonces estamos trabajando en Alemania. Y también, bueno, Rusia es un buen mercado también, así que estamos trabajando ahí. Queda bien, tranquilo. Bueno, me encantaría hablar con vos de muchísimas cosas, pero ¿cómo viste el último Mundial? Muy bien, muy bien, sí. Al fin y al cabo el Mundial es algo también muy for export, donde es necesario que la pareja 2 y 3 sean de fuera, porque si no nadie viene al Mundial. Y está generando un movimiento económico muy grande el Mundial. Entonces, los mejores siempre son los argentinos. Bueno, aquí en Chacabuco, veo, estás dando clases, participás siempre, digamos, como profesor, o se da esporádicamente. En este caso, como vine a Europa para traer unos alumnos alemanes, Analia me invitó a dar clases en su estudio, flamante estudio y de una calidad fabulosa. Entonces, nada, yo contento dando clases acá. Los fines de semana siempre estamos viernes y sábados. Viernes y sábado en Chacabuco. Sí, 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 en Belgrano 333. O sea que en estos momentos está supliendo la actividad de Analia. Exacto, en este momento trato de suplir la actividad de Analia, que bueno, es muy difícil suplir la Analia, pero bien, contento. Se extraña la pareja de ustedes, ¿eh? Sí. Porque cada uno emprendió un camino. Sí, 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 claro, sí, cada uno emprendió un camino. Ella está mucho trabajando en Estados Unidos y Asia, y yo estoy en Europa, entonces estamos un poco cruzados. Nos vemos muy poquito, pero muy bien. Y nada, y también apoyando e invitando a la gente, porque este es un lugar muy bonito, porque además de tener clases de tango, tenemos clases de pilates y de stretching. Tenemos, como si fuese mío el salón. No, el salón es de Ana, ¿eh? Bueno, pero estás vendiendo bien. Sí, yo vendo bien, claro, si no Ana me mata. Y nada, invitamos a toda la gente, por lo menos que se pase a conocerlo. Y también, bueno, la idea de nosotros es el baile social, no tanto en que vengan en pareja, sino que vengan a aprender tango, porque pueden bailar con cualquiera, no es necesario que vengan con su pareja. Y nada, es solo volver a abrazarse, volver a reencontrarse, y también siempre es de una calidad. Bueno, Ana Lía es una de las mejores bailarinas del mundo, y de hecho está bailando siempre en Broadway. Entonces, la idea es, desde una buena calidad de tango, ofrecer un buen producto. Más allá de que los productos que hay en Chacabuco de tango son muy buenos, creo que nosotros tenemos la diferencia por ofrecer, y creo que eso es lo que podemos ofrecer a la gente, calidad. Eloy, lo que estás diciendo, casualmente, creo que es la respuesta de una de las preguntas que te iba a hacer. Porque en Europa ven al tango como esto, ¿no? Ellos son más fríos, anglosajones. Ven más el tango como un contacto, como un baile exótico. Sí, y más que nada es volver a abrazarse. O sea, para la gente es muy raro el contacto, la distancia personal, el abrazarse. Es algo muy raro, porque la gente casi ni se toca. En Alemania, por ejemplo, es muy raro que la gente se toque, la gente no se toca. Bueno, me imagino que aprendiste a hablar en alemán o algo, ¿sabés? Bueno, en inglés. En inglés, sí, sí, lo hacemos en inglés a las clases. Sí, 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 así que... Bueno, la posibilidad de viajar, estar en otros países, es como que tu cultura también crece un poco, ¿no? Y seguís aprendiendo. No, y es que a mí me gusta vivir fuera. Me encanta vivir fuera. Entonces, sí, sí, se aprende mucho y me gusta mucho viajar. Entonces, vivo viajando todo el tiempo. ¿Qué les enseñás? ¿Qué tipo de tango? Si es que hay varios, uno, dos, no sé. Tango Salón. O sea, la idea y el concepto es el mismo concepto que maneja Analia, que es el concepto de baile social y baile de los años 40. O sea, época duro del tango, abrazo cerrado, no hay coreografía, no existe la coreografía. Nosotros, claro, hemos aprendido mal al principio tango con coreografía. No, la idea es el baile social, es aprender un poquito de técnica, bailar y principalmente sentirse bien, que es lo ideal. O sea, uno viene a pasarlo muy bien y los chicos lo pasan muy bien y bueno, yo lo paso bárbaro acá. Así que, súper feliz. Bueno, me alegro mucho. ¿Cuál fue la última participación tuya como bailarina? La última participación mía, bueno, ahora que estuve en Rusia, hace un tiempo, a veces fui con una señora que me llevaba a bailar ahí. Entonces, nada, en Moscú. ¿En Moscú? Sí, 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 sí. Y nada, es bien. Y después siempre festivales en diferentes lugares. Sí, dentro de Alemania, sí, en Mainz, Leipzig y algunos lugares de Alemania, sí, porque además del tango ahora se utiliza mucho el concepto de líder, entonces las empresas nos contratan para hacer, para entrenar a los jefes, para que sean, claro, porque el tango es el líder, el que manda tiene que mandar bien. Un recurso más para el líder, claro. Exacto. Entonces, claro, si uno es un buen líder, invitan a tu compañera a bailar, no es lo mismo que yo la empuje a bailar. Entonces, las empresas nos contratan para eso, para enseñar a los líderes a ser buenos líderes. Bueno, Eloy, un placer charlar contigo, la verdad que, la verdad para mí fue una satisfacción la primera vez que hago una nota con vos. ¿Te estás volviendo a Europa cuándo? 20 de noviembre vuelvo a Europa, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Así que viene, nada, y un placer y están invitados cuando quieran a bailar y a pasar a filmar y todo lo que sea, que serán siempre bienvenidos. Invitamos a toda la gente que venga. Sí, exactamente, vamos a estar viajando en diciembre a Perú, al quinto festival internacional Perú Tango. Bueno, este es un festival que cuenta tanto con parejas de Latinoamérica, también como con parejas de Europa. Y bueno, este año particularmente viene una pareja de tango de la India, así que bastante completo el asunto. Y bueno, un poco contar, nosotros viajamos en representación del Ballet Malajunta de Junín, que este año cumple 10 años, y bueno, el Ballet y por ende nosotros como integrantes estamos invitados todos los años a este festival, y también en febrero al Festival Internacional Valparatango en Valparaíso, Chile, que bueno, el año que viene por cuestiones de tiempo no vamos a poder viajar, pero ya a partir del 2015 estaremos representando a Chacabuco y la Argentina ahí también. ¿La primera vez que van a viajar a Perú por este evento? La primera vez que vamos a salir del país bailando, si bien hemos salido de vacaciones, esta va a ser la primera vez que vamos a salir del país a representar el tango argentino. Me imagino que es un orgullo para ustedes también poder representar no solo a Chacabuco, sino que a la Argentina y ser la primera vez a nivel internacional. Exacto, Pablo, la verdad que inimaginable en realidad pensar que vamos a hacer la cara de Argentina en Perú, y bueno, en 2015 también contando con Chile, ¿sí? La verdad, espectacular, como decía Camila, invitados permanentes y representantes del Ballet Malajunta. Dejame comentarte también que nosotros estamos haciendo un reemplazo, estamos dando clase en el Instituto de Baile de Analia Centurión, seguramente, bueno, la gente ya la conoce bastante, que abrió una escuela de danzas en Belgrano 333, y somos actualmente los profesores estables de ese salón. Obviamente en cuanto llega Analia, que está de gira, actualmente en Estados Unidos, que pasó por Japón y demás, vamos a estar junto a ella, continuando con el tema de las clases. Actualmente, hoy en día particularmente, está Eloy Prín, llegado de Alemania también, así que la verdad que el Instituto de Baile estaba con una movida muy, muy buena, y un nivel impresionante. ¿Siete años hacen que bailan juntos? Realmente es un tiempo bastante largo. Siete añitos, siete añitos, tanto de pareja de baile como a nivel personal, si no me deja mentir, siete años, viste que los hombres siempre le ramos a eso, pero no, siete años cumplidos ahora el 22 de octubre, hace poquitito. Así que bueno, en realidad ella ya había tenido alguna experiencia, alguna pasadita por algunas clases de tango, pero después inició conmigo, así que ese es mi karma, al margen de eso, no, un chiste. Bueno, la verdad, chicos, felicitarlos, y bueno, va a ser un honor también para nuestra ciudad que nos represente. Bueno, muchísimas gracias, y después les mandaremos alguna imagen desde allá. Seguramente, estaremos mandando material, bueno, una vez que lleguemos, de Perú, lógicamente. Sí. No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no